Mi alma bonita, dale vida a tus sueños, pues en la noche, cuando el velo de estos mundos se levanta, este reino se vuelve mágico. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, los sueños son una ventana al subconsciente. Los sueños, en su sutileza, son senderos hacia la profundidad del alma. No son meras fantasías de la mente dormida, sino portales a la esencia misma de tu existencia. En el reino onírico, se despliegan narrativas que trascienden las fronteras del tiempo y el espacio, revelando los anhelos más profundos, las preocupaciones latentes y los deseos aún no expresados. Recuerda, los sueños pueden ayudarte a comprenderte mejor y a resolver problemas o conflictos internos. Hoy te aconsejo con mucho amor y cariño, no olvides que atraes a tu vida lo que más piensas o lo que más sientes y los sueños son una maravillosa herramienta para manifestar y a veces para prevenir. Arcángel Miguel te dice amorosamente en este mensaje divino. Hijo mío, ojo con los sueños que no puedes comprender. Si en tus sueños estás siendo perseguido, esto es una señal de que necesitas confrontar una situación que te inquieta en tu día a día, pero no sabes cómo hacerlo. Si sueñas que se te caen los dientes, no te asustes, los dientes representan tu confianza y autoestima. Tal vez te estás sintiendo mal por tu identidad o por alguna razón y que hay palabras que no puedes decir. Si sueñas que te has quedado atrapado y no puedes zafarte de donde estás, no es más que la soledad, el miedo, la ansiedad y la inseguridad que tienes. Pregúntate de qué tienes que liberarte. Amado mío, soñar con agua, por lo general, el agua representa el subconsciente y las emociones. Por ejemplo, en una playa podría ser sensación de plenitud, pero si sueñas que te ahogas podría representar sensación de angustia o de estar abrumado por algo. Mi alma bonita, si sueñas con serpientes, entonces siéntete avisado y bendecido. Cuando aparece el símbolo de una serpiente en tu sueño, indica que está ocurriendo algo importante en tu subconsciente. Puede ser peligroso o curativo, pues la serpiente simboliza tanto lo negativo, pensamientos tóxicos, miedo y preocupaciones, como lo positivo, transformación, sabiduría, regeneración y crecimiento. Hijo mío, soñar con volar en general tiene buen augurio, pero lo debes adaptar al sentimiento que genere la sensación de volar. Si durante tus sueños volar te daba miedo significa que te da miedo los cambios y pones mucha resistencia. Hijo mío, sé que últimamente sueñas con que caes al vacío. Calma, analiza esa ansiedad y miedos profundos que estás atravesando por eso que no puedes solucionar porque no está en tus manos. Tus guías espirituales se hacen presente ni te traen un poderoso ritual para antes de dormir, respira profundo, relájate y repite con convicción y fe. Esta noche en mis sueños conectaré con mi inconsciente y encontraré la respuesta que ya está en mi interior. Hazlo así por varias noches hasta que tu inconsciente se acostumbre y empieces a recordar tus sueños y las señales que hay ahí. Como plus puedes iniciar un diario de sueños, esto te lo facilitará. Hijo mío, nunca dudes en preguntarle a tus sueños, ellos te mostrarán sin dudas lo que tu alma necesita saber. Presta mucha atención al mundo onírico, pues es el reino en donde los seres espirituales y celestiales se muestran. Arcángel Miguel te trae el decreto del día, repite tres veces seguidas. Hoy, ahora y siempre doy la bienvenida a todas las formas en que el universo quiere bendecirme. Gracias, gracias, gracias. Hoy, ahora y siempre doy la bienvenida a todas las formas en que el universo quiere bendecirme. Gracias, gracias, gracias. Hoy, ahora y siempre doy la bienvenida a todas las formas en que el universo quiere bendecirme. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, tus ángeles guías te traen esta poderosa oración al Arcángel Miguel para dormir en paz y protegido. San Miguel Arcángel, mientras me acuesto para dormir, relaja la tensión de mi cuerpo, calma la inquietud de mi mente y aquieta los pensamientos que me preocupan y me desconciertan. Ayúdame a reposar mi ser y todos mis problemas en tus fuertes y amoroso rayo azul. Permite que el Espíritu Santo ministre mi mente y mi corazón mientras duermo, para que, cuando despierte por la mañana, sienta que he recibido luz para mi camino, fuerza para mis tareas y paz para mis preocupaciones. Concédeme esta noche el sueño reparador y muéstrame en ellos todo lo que necesita mi alma saber. Amén. Las energías angelicales te traen el Código Sagrado 2820. Este poderoso código es para activar el sueño profundo y reparador si estás padeciendo insomnio y desvelos. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos, activalo con la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, los sueños son espejos que reflejan los anhelos más profundos de tu alma, así como también son portales hacia otros reinos de conocimiento y comprensión. A través de ellos, puedes explorar tus propias profundidades, encontrar respuestas a preguntas no formuladas y recibir la guía divina que siempre está disponible. Desde la premonición de lo que está por venir hasta la comunicación con seres de luz, los sueños te ofrecen un puente hacia lo sagrado. Recuerda que eres co-creador de tu realidad. A través de la visualización consciente y la intención pura, puedes moldear tu destino y manifestar tus más grandes aspiraciones. Mi querido ser de luz, en cada visión, en cada símbolo, existe una clave para desbloquear tu potencial más elevado. Te invito a abrir tu corazón y mente a las enseñanzas que se presentan en tus sueños, pues en ellos reside la sabiduría del universo. Así como las estrellas iluminan el cielo nocturno, permite que tus sueños te guíen en el viaje de tu vida. Recuerda siempre que estás rodeado de amor y protección divina y que el Arcángel Miguel está aquí para guiarte y protegerte en cada paso del camino. Que tu fe y el poder de tus sueños sean inquebrantables, pues ahí está la grandeza que te hace único. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. ¡Gracias!